Ayer te vi pasar con ella del brazo y sin que lo notara te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías después que me juraste que no la quería Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme ya hasta que me mueras No quiero la vida si es de verdad ajeno Si es sin tu cariño no vale la pena Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme ya hasta que me mueras No quiero la vida si es de verdad ajeno Si es sin tu cariño no vale la pena Por qué, dime por qué, tú me has engañado Si, lo que tú has querido yo siempre te lo he dado ¿Por qué, niño de mis sueños, tú me has engañado? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme ya hasta que me mueras No quiero la vida si es de verdad ajeno Si es sin tu cariño no vale la pena Toma este puñal y ábreme las venas Quiero desangrarme ya hasta que me mueras No quiero la vida si es de verdad ajeno Si es sin tu cariño no vale la pena Una, una, una Si es sin tu cariño no vale la pena Gracias por ver el video.